Hola chicos, esta es la historia de Laura Vicuña. Laura vivía en Chile con su padre José, su madre Mercedes y su hermana Amanda. Su padre era un importante militar de Chile y su madre trabajaba como costurera. Por eso en su familia no había problema de dinero. Un día el padre de Laura muere y a partir de ese momento la familia se quedará sola y en la ruina. Laura y su familia deciden abandonar Chile para irse a Argentina y durante ocho meses harán este largo viaje. En Argentina la madre de Laura conoce a Manuel Mora, un hombre que enseguida le ofrece trabajo a cambio de que viva con él y trabaje solo para él. Manuel era un hombre muy agresivo, un hombre que bebía mucho y trataba muy mal a Mercedes, la madre de Laura. Mercedes no quería que sus hijas vieran cómo le hablaba y cómo la trataba, así que decidió internarlas en un colegio para ponerlas también a salvo. Su madre las llevó internas al colegio de las Salesianas, al colegio María Auxiliadora, y allí conocieron a las monjas. A Laura le encantaba su colegio y en él tenía muchísimas amigas, con las que se divertía todos los días en el recreo. Para Laura el colegio fue su segunda casa, una verdadera familia, en la que conoció a Jesús y aprendió a hacer el bien, pero sobre todo, sobre todo, a ser feliz, muy feliz. Ahora te toca a ti, piensa en todos los años que llevas en el colegio y en cómo te sientes aquí. Seguro que tú, igual que Laura, has vivido en el colegio muchos momentos en los que te ha ayudado a ser un poquito más feliz y a olvidar las dificultades que a veces tenías en casa.